Hola chicos, ejercicio 2 de ejercicios de bases de espacios vectoriales dice un conjunto B de un espacio B es una base si solo si B es un conjunto máximo linealmente independiente que quiere decir ser un conjunto máximo linealmente independiente quiere decir que cuando a este conjunto le agregas cualquier otro elemento deja de ser linealmente independiente o se se vuelve LD como es una un ejercicio de si solo si quiere decir que va de ida y de regreso las implicaciones son de ida y de regreso entonces tenemos que demostrar ambas vamos a empezar con la implicación de ida entonces vamos a suponer que B es una base del espacio vectorial entonces lo que quiero checar es que es un conjunto máximo linealmente independiente ahí está es decir que siempre que le agrego cualquier elemento o sea que esté en el espacio pero no en la base el conjunto que resulta de un hilo no es el I eso es lo que quiero demostrar entonces sea cualquier elemento B que esté en el espacio vectorial pero no en la base como ves como mi conjunto B es una base del espacio vectorial entonces B genera todos los elementos en particular a este B si es decir existen elementos de B y escalares tales que B es combinación lineal de los otros elementos si lo que implica que el conjunto que resulta de juntar B con el vector B con el conjunto base no es el I ¿Por qué? Pues porque de a esta igualdad yo puedo restar bueno sumar el inverso aditivo de B si y obtengo esto y esto que es es una combinación lineal que me da al 0 y tiene al menos un elemento que no es el 0 por lo tanto tengo por lo tanto estos dos conjuntos este conjunto es el D si porque puedo tener al 0 como combinación lineal no trivial entonces listo ya lo que hice fue agarrar cualquier elemento de mi espacio B lo agregué a mi base y vi que deja de ser bueno que la que el conjunto B deja de ser el I pues por lo tanto si quedamos en que es un máximo el I si siempre que le agregamos cualquier cosa deja de ser el I listo vamos de regreso hoy ando súper repetitiva verdad que pena pero ni modo chavos bueno de regreso entonces vamos a suponer que B es un conjunto máximo linealmente independiente y mi objetivo es ver que es una base entonces sea de un conjunto máximo linealmente independiente y quiero ver que es una base para que sea una base hay que checar que genere al espacio y que sea el I si pero yo ya sé que es el I pues porque de hecho es máximo el I entonces sólo me falta ver que genera mi espacio vectorial pues bueno vamos a hacerlo por contradicción vamos a suponer que B no genera todo mi espacio vectorial entonces existe un elemento que no es combinación lineal de los elementos de B si entonces si este elemento no es combinación lineal de los elementos de B lo puedo agregar al conjunto si a mi conjunto B lo agrego y este conjunto va a seguir siendo linealmente independiente porque va de nuevo porque B no era combinación lineal de estos elementos entonces este conjunto va a seguir siendo linealmente independiente pero esto es una contradicción porque porque ya habíamos dicho que este conjunto era un máximo linealmente independiente por lo tanto que tenemos que no puede existir un B que no sea combinación lineal de estos otros que quiere decir que todo elemento del espacio vectorial tiene que ser combinación lineal de los elementos del conjunto B que quiere decir que el conjunto B genera todo el espacio si por lo tanto ve si es una base y listo si tienen dudas y comentarios por favor díganme pero bueno entonces y y